Me tengo que ir a charlar ahora, cambiamos totalmente el tema, me voy a ir a charlar ahora con un desarrollista inmobiliario, porque me interesa mucho saber de qué manera dejamos de lado todo lo que veníamos hablando, temas que tienen que ver con cuestiones dramáticas, para entrar a hablar ahora de si está o no moviéndose nuevamente el mercado de la construcción, los desarrollos inmobiliarios en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, y para ello quería charlar con la gerenta de obras y emprendimientos de Interwin, que es una inmobiliaria, Gabriela Besuso, que está en línea. Hola Gabriela, soy Gustavo Mura, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Contanos un poco cómo se está dando en estos momentos, claro, la Argentina está nuevamente con una expectativa de volver a funcionar el engranaje de la producción y quería ver cómo está funcionando la parte de construcción, la parte de ventas de los departamentos a estrenar, contanos un poquito todo eso, ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, mira, te cuento, por un lado tenemos mucha demanda de tierras de parte de los desarrollistas, preferentemente en buenas zonas, las incidencias de terrenos no son bajas hoy en día y los costos un poco están empujados por la inflación. A pesar de eso, digamos, el desarrollista sigue haciendo su tarea, sigue construyendo, tenemos, como te decía, muchos pedidos de tierra y hay muchos nuevos desarrollos que se están gestando, ¿no? Claro, claro. O sea, estamos viendo bastante la plaza, hay muchas consultas de posibles compradores, no serán las mejores épocas del mercado inmobiliario, pero sí se está reactivando mucho y hemos tenido muchas consultas en los últimos dos meses, por lo menos. Claro, hubo un parate en la construcción, pero ahora empezó... Hubo en el medio un poco, exacto. Claro, empezó nuevamente a funcionar un poquito el proceso productivo, en este caso plano construcción, sería, ¿no? Sí, ahora digamos, bueno, hay emprendimientos que según el perfil de desarrollistas se venden o desde pozo o más avanzada la obra o algunos que lo construyen y lo venden al final, pero tenemos, digamos, nosotros por lo menos tenemos todas esas opciones según el bolsillo y según la necesidad de querer invertir cash en algo terminado o ir pagando en cuotas a medida que avanza la obra. Este momento de comprar, de vender, de quedarse quieto, contame un poco más allá de que tu rol es vender, pero me interesa saber cómo lo definís, ¿no? Bueno, a ver, eso realmente depende un poco de la situación y la necesidad de cada familia, ¿no? Siempre hay demanda de vivienda, pues una buena oportunidad para vender algo terminado y meterse en algún pozo, digamos, ya sea para vivir o para invertir o para alquilar a futuro, ¿no? Claro. O sea, depende de los intereses de cada cliente, que es un poco lo que tratamos de ver, ¿no? Si el perfil es inversor, si es para la vivienda donde piensa pasar sus próximos 10 años. Nosotros tratamos de asesorar un poco en eso y la mejor opción para cada familia o cada individuo. ¿Vos en este momento tenés oferta de, digamos, departamentos en pozo? Sí, sí, sí. Tenemos varios emprendimientos de pozo. Tenemos en total aproximadamente 50 emprendimientos en distintos estadios de obra, con posesión inmediata hasta 2019 también, como en distintas zonas, ¿no? Nos especializamos un poco en el mercado residencial del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos en otras zonas algunos otros edificios interesantes. Y, por ejemplo, contanos un poquito si alguien está ahora escuchando y dice, bueno, a ver, quiero comprar algo en pozo. ¿De cuánto se tendría que empezar a hablar, Gabriela? Mira, nosotros tenemos algunos emprendimientos que están saliendo. Por ejemplo, hay una zona en Saavedra, que es uno de los barrios que puede llegar a tener un crecimiento muy interesante porque no es un medio consolidado y está entre la zona de Núñez, que también se está extendiendo, digamos, entre todo lo que es zona norte y todo también la euforia de Belgrano y Palermo que han tenido los desarrollos, donde estamos arrancando en un promedio de 2.000, 2.100 dólares al metro, ¿no? En la zona de Saavedra, a 5 cuadras de Cabildo, a 5 cuadras del Parque Saavedra. Claro. Eso en pozo vale 2.000, 2.100 dólares al metro. Exactamente. Ahora, en otras zonas. Es un producto que estamos arrancando de 4 pisos en una zona baja, cerca de áreas verdes. Y después tenemos también, digamos, emprendimientos. O sea, una torre en Palermo Nuevo, podés estar hablando de 3.500, 4.000 dólares al metro, ¿no? O sea, varía muchísimo. Claro, claro. Yo había visto un emprendimiento de ustedes que se llama Brooklyn Arias. ¿Por qué no nos contás un poquito de ese complejo? ¿Cómo no? Exactamente, bueno, justo te lo mencioné como un ejemplo porque... Ah, ¿era uno de los que mencionaste? Claro. Este emprendimiento, digamos, arrancamos hace poquito a comercializarlo. Está arrancando la obra, todavía no arrancó la obra, estará arrancando a principios del año que viene. Y es un emprendimiento bajo por la zonificación. Está muy bien ubicado cerca de todos los accesos, General Paz, Acceso Norte, cerca de Cabildo, Eje de Cabildo, Libertador, Lugones, para quienes van hacia el lado del centro. Y también, digamos, es un terreno de unos 26 por 43 metros aproximadamente, que está organizado en L, con una muy buena orientación, digamos, la L abre hacia el norte. Y tiene unidades de uno, dos y tres ambientes, con alguna posibilidad de unificación a quien quiera tres dormitorios. Tiene balcones atrasados, tiene parrillas en balcones, todas las unidades. Y hable a un buen jardín, digamos, de unas medidas muy interesantes, con amenities, ¿no? Zoom, parrillas, piscina. Bueno, y ahí es donde yo te contaba que estamos en un promedio de 2.100 dólares al metro, ¿no? Es un emprendimiento de cuatro pisos bajito. Claro, claro. Con buen sol, buenas vistas. ¿Y cuál es el promedio de un dos ambientes? ¿Sería de cuántos metros? Mirá, los dos ambientes están en el orden de los 50 y 52 metros. Podemos llegar a hablar de aproximadamente unos 100.000 dólares. Tenemos unidades más chiquitas de 28 a 34 metros que arrancan también de los 53.000 dólares. O sea, es bastante accesible y la forma de pago también es muy interesante porque... ¿Cómo se paga eso? En este momento estamos tomando solamente una reserva de 10% como para quien esté interesado en comprar y ya, digamos, un poco estar adentro del emprendimiento. Después estaríamos firmando un boleto por un 35% aproximadamente, más cerca de fin de año. Y después el resto se paga un 10% contra la tenencia o posesión, digamos. Y el 45% en 26 cuotas más refuerzos que son en pesos. Ah, mirá, ¿y qué quedan? ¿Fijas o se actualizan? A ver, es lo que llaman, para que entienda la gente, precio fijo ajustado por el índice de la Cámara. No es al costo real, no es al costo que cuesta y que te terminan rindiendo al final. En este caso, el emprendimiento, nada, se fija el precio de la obra y se va actualizando por el CAC. Bueno, la verdad que más que interesante la propuesta que nos acabas de comentar. Y para aquellos que estén interesados, pasame un teléfono de contacto. ¿Cómo no? El teléfono de Interwine es 5275-4200. 4200. Ahí está. 5275-4200. Gabriela Besuso, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable. Gracias, Gustavo, a vos. Chao, hasta luego. Bueno, ahí vimos entonces, hay algunas cosas que se plantean en este momento como interesantes, como por ejemplo el hecho de que la construcción está nuevamente, de algún modo, reactivándose. Vamos a dejar esto, vamos a hablar nuevamente de deportes. Rodrigo Bordazar, 10 segundos de información deportiva, por favor. Guido Pela en el US Open perdió también el segundo set por 6-1 contra Juni y gana en el tercero por 3-2. Recordamos que más tarde juega Del Bonis contra Roberto Bautista Augusto. Bien, perfecto. Bueno, para aquellas personas que nos estaban solicitando la entrevista que tuvimos con Carla Jacinto, ya la pueden encontrar en las redes sociales de Tormenta. Claro, sí, también en Facebook.